Muchas veces los hechos de tránsito son ocasionados por mascotas que pasan, bueno, nerviosas por la carretera, por la calle. Y Paquito, o por el descuido del dueño sobre todo, especialmente. No, porque lo suelta y bueno, hay que cuidar a la mascota. Hay perritos que son muy correlones, ¿verdad? John, estamos contigo, danos recomendaciones importantes porque hay que cuidarlo, ¿verdad John? Así es, Edison, Juan Pablo, tenemos recomendaciones por parte de quienes son precisamente de la unidad operativa de tránsito para no hacer esto, vamos a ver en imágenes, no hacer esto, miren, los perros, soltarlos y no precisamente hacer lo correcto cuando uno está caminando con los perritos, a veces sin collar y bueno, provocamos accidentes de tránsito. El Capitán Duque está con nosotros para recomendarnos qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Capitán, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. El organismo operativo de tránsito siempre preocupándose por nuestra población. En este momento acabamos de ver lo que no se debe hacer, cómo dejamos a nuestras mascotas correr y ellos se pueden volver en un factor determinante para ocasionar un hecho de tránsito. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuál es la forma correcta que una persona debe cruzar con su mascota. Lo debe hacer por el paso de cebra, cuando el semáforo está en rojo, agarrando a la mascota por su pechera y con el brazo fuerte. Esto para que la mascota no venza la fuerza del propietario, pero principalmente con nuestros niños. Un niño nunca debe llevar a la mascota, peor si la mascota es un animalito un poco grande, ¿sí? Entonces debemos siempre tomar. Ahora, un padre de familia, ¿cómo debe cruzar con sus hijos y con su mascota? Deberá llevarla siempre en el brazo fuerte de la pechera y en el otro brazo a sus hijos, pero siempre por el paso de peatones en línea recta, nunca en diagonal. La primera recomendación es el hecho de tener una correa, ¿no? Porque hay muchos que salimos con el perro, como que sentimos que está adiestrado y que no se va a perder, pues salimos con el perro así. El hecho de que nuestro perrito en casa al primer silbido venga, no quiere decir que va a ser lo mismo en la calle. El perrito, en cualquier momento se distrae, es llamado por otros canes y puede ocurrir un hecho de tránsito. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que siempre debemos ponerle su correíta, evitar que el perrito salga a la calle de forma intensiva, de una manera rápida. De esta forma vamos a evitar hechos de tránsito. No te olvides, John, por ejemplo, los accidentes de motociclista. ¿Qué sucede? Nuestro perrito sale alocadamente y quiere morder al motociclista. El motociclista, por esquivarlo, ¡pam! Ya tenemos un hecho de tránsito. Muy bien, son recomendaciones importantes de parte de quienes también están con esto del adiestramiento de canes. Si hay la posibilidad, hay que llevar a nuestras mascotas para poder precisamente hacer de que estos sean entrenados. Por ejemplo, acá tengo a otros de los perritos que son muy bien entrenados. Se llama en el sector de El Paso, en Cochabamba, y estamos acá con uno de los instructores. Hoy que es su día, también vamos a celebrar con ellos. ¿Hay recomendaciones para poder tener y mantener a los perritos, instruirlos y mucho más? Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. Bien, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico también socializa a toda la población que todos los que tenemos perros debemos utilizar una cosea y un collar para así poder pasar por las calles y hacer el uso adecuado en las calles, en las avenidas y no tratar de dejarlos sin correa. Muy bien, a ver, una recomendación muy brevecita para poder empezar a adiestrar a nuestros perritos en casa. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo básico. Tratar de no mimarlos y de que el perro no haga lo que él quiera, sino directamente enseñar al perro lo que nosotros queremos que él haga, de que el perro no sea faldero, no sea, como se dice, lo que él quiera, que sea desobediente. Muy bien, ahí está la recomendación, ustedes han visto, no solamente para poder sacar a pasear a los perritos, sino también para poder ya educarlos desde casa. Yo tengo acá mi propio Paquito, chicos, ustedes también con seguridad ahí en estudio, así que hoy es un día para celebrar a ellos y también, por supuesto, educarlos y cuidarlos también, que es en esta jornada la recomendación que hacemos desde la revista al día. Claro que sí, John, muchísimas gracias. Una recomendación muy, pero muy importante que nos acaban de dar, porque lo decía bien, si bien el perro tiene toda la confianza en casa, no se va a comportar de la misma manera en la calle cuando está escuchando la bocina de los autos, que eso en sí es lo que los pone nerviosos. Claro, los estresan. Y no saben cómo. Claro, exactamente. Muchísimas gracias, yo más adelante vamos a volver contigo para seguir festejando a todos los perritos en este día y obviamente con Paquito aquí en el día de San Roque. En el día de San Roque. Me decía que ya desayunó. No, él está tranquilo. Bueno, es importante también dar estas recomendaciones. Es muy importante. Y con lo que significa Paquito, porque la imagen que tiene Paquito para que todos los, en este caso, los dueños de mascotas tengan las previsiones necesarias, porque así evitamos accidentes, así evitamos que las mascotas también vayan a sufrir algún daño, entonces es importante. Sí, importante siempre, como decían, también no darle toda la libertad a sus perros para que ustedes también puedan tener un poco de autoridad con ellos, porque cuando le damos toda la libertad, obviamente ellos después no nos van a hacer cazar. A ver, yo por ejemplo, yo tengo a Paquito, si yo le digo Paquito, baile. ¡Sentado! Muy obediente, Paquito. Muy obediente. Y mucha gente ya nos está escribiendo al Facebook, inclusive también fotos, creo que nos están enviando, ¿verdad Fabiola? Sí, está mandando selfies con sus mascotas, Fabiola. ¡Gracias! ¡Gracias!